Todo vive en América, baila conmigo Una parvana de pajarillos se canticaban con su cantar Por lo que pude entender decía que uno de ellos iba a cazar Por lo que pude entender decía que uno de ellos iba a cazar Uno de ellos le confesaba es que la morra hay que ser tan real Uno de ellos le confesaba es que la morra hay que ser tan real Y a veces a mí lo que me ha pasado mi palomita se echó a volar Y a veces a mí lo que me ha pasado mi palomita se echó a volar Me dejó chiflando en la loma, me dejó llorando su amor Me dejó chiflando en la loma, me dejó llorando en su amor Por quererle, por amarle, es el pago que me dio Por quererle, por amarle, es el pago que me dio ¡Uy! ¡Aguiéndose! Una parvada de pajarillos que platicaban con su cantar Una parvada de pajarillos que platicaban con su cantar Por lo que pude entender decían que uno de ellos iba a cazar Por lo que pude entender decían que uno de ellos iba a cazar Uno de ellos le ha contestado que en el amor no hay que ser tan real Uno de ellos le ha contestado que en el amor no hay que ser tan real Ya ves a mí lo que me ha pasado, mi palomita se hizo a volar Ya ves a mí lo que me ha pasado, mi palomita se hizo a volar Me dejó chiflando en la loma, me dejó llorando en su amor Me dejó chiflando en la loma, me dejó llorando en su amor Por quererle, por amarle, es el pago que me dio Por quererle, por amarle, es el pago que me dio